Hola, muy buenas a todos y todas y bienvenidos al canal. ¡Comenzamos! Pues hoy voy con uno de los ofertazos que he pillado en Amazon. Sí, bueno, con el título de la portada ya sabéis exactamente de qué estoy hablando. Sí, efectivamente, pues es John Wick 4 en edición de Estados Unidos. Que la verdad es que los de Amazon, como son unos cachondos, pues nos han puesto a un precio, vamos, perreducido. De hecho, 8 euros directamente. Como podéis ver, bueno, pues la portada, el Slip Cover tiene sus brillos, el típico brilli brilli. Las partes dorsales, pues también. Y cómo no, pues detrás tanto de lo mismo. La verdad es que la portada está bastante, bastante currada. Y dentro, pues encontramos el típico amarillo azul con exactamente lo mismo que en el Slip Cover. Y dentro, pues cómo no, pues tenemos el papelito con la copia digital y los dos discos. En este caso, un DVD, que es el rojo, y un Blu-ray, que es el de color azul. Bueno, ya sabéis que estos de Lionsgate, pues aún siguen editando películas en Estados Unidos que llevan el Blu-ray más el DVD, como aquí todavía hay algunas en España. Y los 4K más el Blu-ray. Evidentemente, y ahora os hablaré de ello, el famoso 4K, que sí que hay diferencia, pero, 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 tampoco tan abismales como suele ser. Bueno, en el caso de esta, ya os digo, el precio es prácticamente insuperable, aunque, bueno, sabiendo que Amazon está muy para allá, pues aún son capaces de bajarla más. Pero ya os digo que muy, 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 muy buen precio y es algo a lo que uno no se ha podido resistir. Bueno, el tema de la película no os voy a decir mucha cosa, porque tenéis el vídeo en el canal. Ya sabéis que yo me llevé una pequeña decepción, porque, bueno, la tercera dejó el nivel muy, muy alto. Y la cuarta, pues la verdad es que hay momentos en que sigo pensando lo mismo, que hay ya una sobreexplotación, que, bueno, las tomas son muy buenas y 50.000 cosas más, pero, pero, de momento yo me sigo quedando con la tercera. Eso sí, también tengo que decir que, vista a día de hoy, pues sí que le subiría la nota conforme a lo anterior. Dejando al margen esto, voy a hablar de lo que es la edición en sí. Y, a ver, ya sabéis que hay muchos Blu-rays, muchos 4K, en este caso el Blu-ray, pero me atrevo a decir, aunque estamos ante, si no el mejor, uno de los mejores Blu-rays editados el año pasado, y, no diría el año pasado, diría el año pasado, 2022, 2021, y posiblemente en 2020 también. El nivel de imagen es sencillamente espectacular, o sea, y me quedo corto, me quedo corto. Mira que os he hablado de películas como Zotropía, que ya sabéis, películas de Disney, que, bueno, no tiene nada que ver con esto, porque aquí es animación, pero cuando os hablo de las películas con la infinita gama de colores, y esta lo tiene. Mirad que ya John Wick 3 tenía mucho colorido, o sea, era brutal, pero esta lo lleva a un nivel superior ya. O sea, yo os digo directamente que si queréis sacarle el máximo, pero máximo partido, ir directamente a por el 4K, porque vais a ganar más en el tema de sombras, niveles de negro, contraste y alguna que otra pequeña cosita más, pero que no son diferencias tan abismales como suelen ser entre el 4K y el Blu-ray. Pero vamos, a nivel imagen, desde luego, es el típico disco demo, tal cual, o sea, es... Es que no se puede explicar, tenéis que verlo por vosotros mismos, es absolutamente sorprendente. Y en el tema del audio, bueno, pues que me sabéis que esto es la copia de Estados Unidos, pues no hay castellano, sí que hay español latino, que recordad, no lo he probado, que está en un Dolby Digital 5.1, pero evidentemente, pues, he puesto la versión en inglés, con el Dolby Atmos y... O sea, cuando vuelva a hacer los típicos vídeos, ya sabéis que por esto ya toca, del tema del Dolby Atmos, DTS-X, pues, van a haber cambios, van a haber cambios, porque directamente esto es digno de escuchar. O sea, brutal, brutal. A veces me cuesta hacer, según qué vídeos, porque ya sé que muchas veces digo, ah, el Dolby Atmos, porque tal, y lo otro, y lo demás para al lado, y me fastidia, por una parte, porque, claro, estos son cosas que uno tiene que vivir por sí mismo, escucharlas, en el tema de la imagen, pues, bueno, es muy sencillo deciros, bueno, tiene unos colores alucinantes, tiene un contraste brutal, tiene, yo que sé, lo que sea, pero con el audio, pues, sí, os puedo dar alguna indicación o valoración, pero realmente hay que sentirlo, y en el caso de esta película, ya desde el minuto cero, sí, sí, desde el minuto cero, ya te estás dando cuenta que vas a flipar en colores. Si te acordáis la película, bueno, la primera imagen sale del señor Finsborn, bueno, se oye un golpe, un golpe que es el señor John Wick, golpeando un palito de estos, bueno, un palito, un palazo de estos de entrenamiento, y creedme que os va a doler en el pecho, directamente. Es impresionante la calidad de sonido que tiene este Blu-ray. Aquí la mezcla en Dolby Atmos, de verdad que es digna, digna de escuchar. Ya me llevé una sorpresa, en uno que no he hecho aún la review, que fue Godzilla vs Kong, que desde luego es una de las mejores mezclas en Dolby Atmos, que he escuchado yo desde hace bastante tiempo, pero esta, dejarla correr porque, ya os digo que es realmente brutal. Si recordáis la película, el plano cenital, donde John Wick, desde arriba, especie de laberinto, pegando tiros a diestro y siniestro, pues los que tengáis el Dolby Atmos, de verdad que lo vais a disfrutar, pero a base de bien. Pero ya no solo eso, es prácticamente toda la película, multitud de efectos, la música, todo. Todo está hecho en una conjunción, conjunción no, conjunción perfecta. O sea, tremendo. Y bueno, el tema de los extras, pues ya os digo que tiene muchísimos extras, o sea, aquí tampoco vais a quedar decepcionados, tiene, pero, bastantes, bastante, bastantes, incluido, pues como no, los técnicas featurettes, dividido todo en secciones, y aparte, pues creo recordar que incluso hay dos trailers. En definitiva, para mí, esta sería, lamentablemente, no de España, porque ya sabéis que en España no está disponible, a no ser de que los señores de divisa, pues al final la acaben sacando, esperemos que sí, imagino que harán todo lo posible, pero, ah bueno, perdón, recordar que, como no, siendo de Lionsgate, pues tiene subtítulos en español, latino, pero bueno, prácticamente castellano. Y deciros que, viene bloqueada de región, o sea, ya sabéis que, desde hace bastantes años, pues los señores de Lionsgate, creo que recuerda a partir del 2012, 15, algo así, no recuerdo bien, sí que estaban bloqueadas de región, antes aunque lo pusiese, pues las podías poner, no había ningún problema, si venía el logotipo de la A o el 1, pero, no pasa nada, pero ya hace años que sí, vienen bloqueadas de región, por lo cual, pues si no tenéis un reproductor multizona, o bien tenéis directamente un reproductor americano, pues lamentablemente no lo vais a poder ver, pero bueno, es lo que hay, ya digo que, imagino que, los señores de Divisa, acabarán sacándola en España, dudo mucho que un caramelito como este, no lo saquen, y más, sabiendo las buenas ventas, que han tenido de la primera, pero bueno, lo que os decía, ya para finalizar, que evidentemente estoy ante, aunque no sea en España, una de las mejores, por no decir, la mejor edición en Blu-ray, o sea, nos da lo que tiene que ser realmente un Blu-ray, y esperamos que cuando aparezca la quinta, y ya sabéis que seguro que aparece, pues nos lo vuelvan a hacer, directamente, bueno, a vosotros os gustó la película, no os gustó, la podéis dejar en la caja de comentarios, y ah, bueno, algo que no suelo hacer, pero esta vez lo voy a hacer, porque también compré otra película, en este caso la compré en CES, sí, a un precio también de risa, mira, exactamente el mismo precio, 8 euros, en este caso un 4K más Blu-ray, de una película que yo la primera vez, cuando la vi, pues me quedé un poco con la mosca, tras la oreja, pero realmente, en ganas más puntos, tras un segundo visionado, y estoy hablando de, no te preocupes querida, sí, está bien, y como os digo, en CES, por 8 euros, y la verdad es que, bueno, muy, muy, muy contento, en el caso de esta, ya os puedo decir que, siendo de Warner, pues evidentemente, tenemos el Dolby Atmos, tanto en el 4K, como en el Blu-ray, cosa nada desdeñable, ya la he visto, y ya, eh, os haré la review, en próximos vídeos, pues bueno, hasta aquí el programa de hoy, si te ha gustado, ya sabes, le puedes dar al like o no, te puedes suscribir al canal, te puedes hacer miembro del canal, y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!